Hola, buenos días, vamos a resolver ahora este ejercicio si llegaron hasta acá, tienen que poder hacer este ejercicio completando cuadrados porque lo hemos hecho un montón de veces completar cuadrados, llegar a la forma canónica, plantear esta condición o sea que la forma canónica tiene que quedar así x menos 4 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos 3 al cuadrado sobre b cuadrado debe ser igual a 1 y una vez que llegan a eso, a una forma similar a esta poder establecer cuánto vale k para que estos valores que quedan acá sean 4 y 3 yo lo voy a hacer al revés, voy a partir de esto y llegar a una expresión equivalente a esta donde voy a poder establecer término a término cual aquí corresponde cada uno así que voy a empezar de esta expresión canónica desarrollando los binomios al cuadrado el primero es x al cuadrado menos el doble producto de x por 4 más 4 al cuadrado todo dividido a cuadrado más el segundo fíjense que tiene que ser a mayor, a un valor mayor que cero entonces ya a cuadrado va a ser mayor que cero b también y acá tiene que haber un más no me dice para que sea una cónica para que sea una elipse y la elipse tiene que tener acá un más, un más e igualada a 1 bueno, así que eso me va a definir más el problema hago aquí el binomio al cuadrado el primero al cuadrado menos 2 por y por 3 más 9 o sea 3 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 me queda x al cuadrado menos 8x más 16 más y cuadrado perdón, todo sobre a al cuadrado y menos 6y más 9 todo dividido b al cuadrado igual a 1 para sacar estos que están acá voy a multiplicar ambos miembros o sea toda la igualdad por este producto por a al cuadrado por b al cuadrado ¿si? esto por esto, esto por esto y esto por esto cuando multiplique a al cuadrado b al cuadrado por esto simplifico a al cuadrado con a al cuadrado y me queda b al cuadrado por x al cuadrado menos 8x más 16 acá al multiplicar me va a quedar b al cuadrado con b al cuadrado se simplifica y me queda simplemente a al cuadrado por y al cuadrado más 9 igual a a al cuadrado por b al cuadrado hago distributiva y tengo b al cuadrado por x al cuadrado menos 8b al cuadrado por x más 16b al cuadrado más a al cuadrado por y al cuadrado menos 6a al cuadrado por y más 9a al cuadrado menos a al cuadrado b al cuadrado igual a 0 voy a ordenar esto y voy a buscar que sea equivalente a esto a ver b al cuadrado x al cuadrado a al cuadrado y al cuadrado menos 8b al cuadrado por x menos 6a al cuadrado por y más 9a al cuadrado más 16b al cuadrado menos a al cuadrado b al cuadrado igual a 0 bueno vamos a ver cuánto valen estos valores si fíjense si yo comparo el término en x al cuadrado tiene un 25 acá quiere decir que b al cuadrado es igual a 25 yo podría decir que b al cuadrado igual a 25 implica que b es igual a 5 y voy a tomar solamente la solución positiva ¿por qué? porque como b es un semieje semieje es positivo así que ya tengo el valor de b muy bien ahora miro este término vamos a hacerlo así bien paso a paso esto corresponde a menos 50k al cuadrado o sea que esto debe ser igual a menos 50k al cuadrado es el término que acompaña a la x si yo igualo tengo una nueva ecuación tengo que menos 8b al cuadrado es igual a menos 50k al cuadrado b es 5 25 al cuadrado es 25 por 8 son 200 200 metiendo esto es igual a menos 50 por k al cuadrado de ahí voy a sacar los dos valores de k divido todo por 50 y me queda 4 igual a k al cuadrado conclusión k puede valer 2 positivo o k puede valer menos 2 si yo miro acá si k vale 2 positivo me queda 8 por 2 16 y me queda menos y cuadrado y eso no va a ser una elipse va a ser una hipérbola así que este resultado positivo lo descarto este fue tan solo por eso voy a decir que k vale menos 2 y verifico menos 2 al cubo es menos 8 por menos 2 es más 16 y acá tengo este término más que verificar lo voy a usar digo esto debe ser igual a 16 o sea que había una ecuación acá que yo no la escribí pero ahora voy a escribir que menos 2k al cubo es igual a a cuadrado si k vale menos 2 me queda menos 2 por menos 2 al cubo igual a a cuadrado esto es 16 igual a a cuadrado a vale 4 también perdón si 4 solamente la solución positiva voy a tomar ya tengo el valor de a a y b y el valor de k ahora voy a seguir verificando el resto este ya está este ya están igualados estos vamos a ver esto menos 6 a cuadrado ¿cuánto es? menos 6 a cuadrado 4 por 4 16 16 por 6 son 96 menos 96 16 16 por 6 y menos 96 quiere decir que esto es lo que deberíamos tener acá lo que acompaña al término en i menos 2 k vale menos 2 era la solución que buscábamos ¿eh? menos 2 al cubo es menos 8 menos 8 por 12 menos 96 este verifica solamente falta verificar que todo esto sea igual a 144 y ahí ya está todo yo sé cuánto vale k que es lo que me piden cuánto vale a y b que no me lo pido pero lo calcule y ya está vamos a hacer esta verificación 9 por a cuadrado a es 4 a cuadrado es 16 más 16 por b cuadrado b cuadrado es 25 menos a cuadrado por b cuadrado que es 16 por 25 igual a ahí ya falta una calculadora vamos 6 por 9 es 54 me llevo 5 1 por 9 9 es 144 estoy haciendo cuentas raras pero calculadora para esto no hace falta 16 por 25 menos listo 144 ya está bueno los animo aquellos que que han llegado a esto porque este tema no se suele ver ni los cursos normales a que lo hagan completar los cuadrados bueno hasta el próximo video ¡Gracias!